Buenas, hola amigos, aquí estoy. Bueno, ¿que por qué voy así vestida hoy? Bueno, tranquilos, no es nochevieja, no, 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 no estoy loca tampoco. Bueno, aunque todo puede ser, siendo acuario me pega bastante, me pega mucho la locura. Bueno, ¿por qué me he puesto así? Pues hoy es la fiesta de San Sebastián, mi ciudad, y como nada es casual en la vida, pues aquí estoy plantada de modo plateada, igual que la luna, muy protagonista estos días. ¿Por qué? Por su eclipse. Bien, bueno, pero primero quiero dar gracias a Saturno por ponerme incómoda, por sacudirme y sobre todo gracias por revelarme el valor que se oculta dentro de mí. Hoy te doy gracias por los tortazos de realismo, sin piedad, a bocajarro y sin miramientos y os aseguro que aún siento el dolor en las mejillas, pero da igual, porque no hubiera visto la lección que se ocultaba detrás. Siempre lo he dicho y ahora con más fuerza eres el mejor, el mejor maestro y yo te prometo ser la mejor alumna. Bueno, amigos, hoy toca hablar sobre los más famosos del año. Y otra cosa, eres tú quien elige cómo afrontar lo que te sucede, eres tú quien elige aprender o a sufrir o a aprender. Yo hoy elijo aprender, ¿vale? ¿Y tú? Bien. Siempre que estos dos planetas se juntan en el mismo grado, partil, vienen cambios de enorme trascendencia, de manera lenta y significativa. Vamos viendo. Ir tomando la lección. Saturno, ¿qué significa? Orden, tiempo y límites, ¿no? Y se nutren mutuamente de Plutón, los dos se notan. Plutón significa destructuración, renacer y crisis. ¿Dónde? En el signo de Capricornio. Capricornio. ¿Qué significa Capricornio? Estructuras, orden, roles, ambiciones, leyes. Quedando esto claro, vamos avanzando. Muchos creen que esta conjunción traerá desgracias y sufrimiento y no es así. Aquellos que se han esforzado en su vida serán premiados de acuerdo al principio de causa y efecto. Y quienes han abusado del poder y se hayan saltado las normas, el karma les traerá lo equivalente. Quien se aferre a los apegos y no renovarse y seguir con métodos antiguos, la vida les dará una lección. Porque estos tiempos son de nuevas formas. ¿Qué más os diría? Que el universo nos pide que tomemos conciencia de una nueva etapa evolutiva de la humanidad. Muy importante. Por tanto, Saturno, durante los próximos tres años, seguirá haciendo sentir su presencia y sus efectos. Entonces, es conveniente vivir en sintonía a sus energías para obtener sus beneficios sin sufrir sus efectos, que son muy pesados. Es decir, cargarnos de responsabilidad, capacidad de logros prácticos, mucha reflexión, mente ordenada, experiencia práctica, prudencia, cautela, sinceridad cuando se requiere, aprendizaje, orden. Yo os hablaría de la fábula de los tres cerditos, por ejemplo, que tiene mucho que ver con esta lección de mi querido profesor Don Satu, que siempre me ha enseñado que no duele para que sufras, duele para que aprendas. Y bien, ¿cómo te lo explico? Bueno, pues imagínate un bombón cósmico bastante rígido por fuera y blandito y muy delicioso por dentro, en especial cuando lo saboreas con mucho placer. Así es esta conjunción, cada planeta mueve las estructuras y nos muestra los límites que aún tenemos. Bien, además, con el nodo sur en esta posición, los límites vienen de soltar la autoexigencia, de manejar la frustración frente a ciertos temas que nos llevan hacia la resignación. Esas son las heridas de Saturno. ¿Qué os voy a decir? Que necesitamos procesar ahora mismo e integrar. Integrar este nodo y dar paso a los aprendizajes de nutrición emocional. Quiero decir que lo que viene como un bombón a nivel político, mundial o personal, yo diría que un bombón con sabor raro, ¿no? Por fuera. Es rígido, es duro, bien armado y bien estructurado. Claro, nadie pensaría que puede comerse semejante bombón y sobre todo digerirlo y más aún disfrutarlo. Pero después de esto, viene el placer de haber estado presentes frente a cada experiencia que se presenta ante nosotros. Bueno, además, la luna llena y el eclipse de enero son muy potentes, han sido muy potentes y también con energías bastante polarizadas. Nos regalaron en Pantaña Gigante la proyección en modo panorámico, la gran película titulada Los Colosos, Saturno y Plutón, donde vimos los resultados finales y las consecuencias de toda la transformación en que estamos viviendo actualmente en el proceso de muerte y renacimiento colectivo, personal y mundial. A ver, no me digáis que la peli no está entretenida, ¿no? Bien, bueno, acordaros, ¿qué rige la luna? ¿Qué rige la luna? La necesidad de sentirnos seguros, protegidos, con instinto básico de supervivencia. Es el elemento agua, por excelencia. Seguimos. El agua y la luna representa nuestro mundo emocional, el instinto de atender y cubrir nuestras propias necesidades y lo que ha quedado en evidencia en nuestra prolongada comodidad, por haber delegado tanto tiempo esa responsabilidad, es la parte que nos correspondía, que es estar atentos a cuidarnos y a atendernos, a protegernos, a cuidar nuestros intereses y nuestras necesidades primero. Ahora bien, hemos visto en la peli que esta luna llena en cáncer, que ya os he explicado algunas veces que son el pueblo y la ciudadanía, se enfrenta cara a cara con esa poderosa conjunción en Capricornio. ¿Qué son? El sol, que es el presidente, Mercurio, los medios de comunicación, Saturno, los políticos, Plutón, el poder del dinero y empresarial. Se encuentran todos ahí amurallados, como os decía, el bombón por fuera, ¿no? Poniéndose la luna, el pueblo, oponiéndose desde las leyes y la Constitución, que aún les permite mantener el control. Y ahora viene lo mejor de la película, la segunda parte. Os lo cuento con mucha precisión mercurial, por si no la visteis. Allí vimos que si deseamos cambiar la cruda imagen que esta luna llena nos ha mostrado en la película, necesitamos usar estas mismas energías y darlas la vuelta a nuestro favor. Es decir, a empezar a usar el sol, nuestra actitud, esencia y conciencia, a Mercurio, nuestra capacidad para entender, aprender y comunicarnos entre nosotros, y a Saturno, nuestra capacidad para asumir responsabilidad y organizar nueva realidad que queremos establecer. Y a Plutón, lógicamente, a nuestra capacidad para transformarnos y empoderarnos. Esa es la clave. Así estaríamos mejor preparados para la siguiente luna nueva en cáncer, el día 25 de mayo, donde podremos definir nuestros propósitos con respecto a cómo nos cuidamos y a cómo atendemos las necesidades nacionales y las nuestras, de forma más consciente. ¿Qué os dije? Que este año nos pide más conciencia. Más conciencia, así, con acuse de recibo, amigos. Ojo, así que empieza a actuar en consecuencia. Bueno, un abrazo enorme a todos mis seguidores. Gracias por estar ahí. Os seguiré informando de todo lo que vaya pasando y os deseo lo mejor en este año. Gracias. Un beso a todos.